He creído olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra acabarse He creído olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que hoy vive en mi alma y no logra acabarse Desde aquel día inesperado en que te rompe un beso de amor Mi amor ha sido encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te rompe un beso de amor Mi amor ha sido encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Me dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Me dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Desde aquel día inesperado en que te rompe un beso de amor Mi amor ha sido encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado en que te rompe un beso de amor Mi amor ha sido encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Me dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón Me dejaste beber el veneno de este loco amor Me dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado, por qué te has robado a mi corazón